les voy a compartir este texto que está publicado en la revista proceso de esta semana que salió el día de hoy y ustedes van a identificar perfectamente a esta persona que ven en la fotografía se llama hipólito arriaga y yo no le encuentro mucha diferencia a lo que dijo el personaje al que vamos a aludir con la cantidad de estupideces que están escritas en la página de proceso donde se hace donde muestran un resumen de lo que está publicado esta semana en relación con marichuy no hay gran diferencia con el tipejo al que vamos a mencionar ahora miren lo que dice van a identificar inmediatamente al tipejo la gubernatura indígena va con marichuy si apoya los usos y costumbres este es un texto de rodrigo vera la gubernatura indígena nacional que asegura aglutinar a unos 16 millones de indígenas planea apoyar al aspirante independiente a la presidencia de la república maría de jesús patricio martínez marichuy siempre y cuando ella también enarbole la principal demanda de esta organización que los indígenas puedan ocupar cargos de elección popular con base en sus usos y costumbres el líder de la jin hipólito arriaga pote comenta sobre este proyecto de alianza actualmente estoy gestionando un encuentro con nuestra hermana indígena marichuy para ver si ella está dispuesta a apoyarnos en nuestra lucha a favor de las candidaturas indígenas con base en nuestros usos y costumbres y ustedes a cambio apoyarían su candidatura independiente si ese es el plan pero primero quiero reunirme con marichuy y si ella está dispuesta a apoyar nuestra lucha entonces nosotros a través de nuestro consejo nacional integrado por los gobernadores indígenas de los 32 estados someteríamos a votación nuestro apoyo a su candidatura presidencial por lo pronto ya estoy gestionando ese encuentro con ella a través de nuestra gobernadora indígena en chiapas isabel ramos delgado estoy dispuesto a ir a donde marichuy me diga para tratar personalmente el asunto arriaga pote señala que de concretarse el proyecto marichuy contaría con el apoyo de los cerca de 16 millones de indígenas que están en la gubernatura indígena nacional pertenecientes a 68 lenguas maternas y a quienes les vamos a expedir una credencial de identidad creada en julio de 2014 esta organización surgió precisamente con la finalidad de impulsar las candidaturas indígenas con base en usos y costumbres de las comunidades indígenas del país desde entonces está luchando para que se reconozca legalmente esta tercera figura además de las candidaturas de los partidos políticos y las llamadas independientes de acuerdo con la proporción de la población indígena a nivel nacional la jin desde entonces ha estado pidiendo que haya determinado número de candidatos indígenas a regidores diputados locales diputados federales y senadores y eso es precisamente lo que ahora le pedirán a la candidata indígena independiente postulada por el ejército zapatista de liberación nacional y el congreso nacional indígena el 24 de abril de 2015 arriaga pote el chichimeca guanajuatense mauricio mata y otros representantes indígenas se reunieron con lorenzo córdoba de este personaje hablábamos presidente del ine a fin de tratar el asunto de las candidaturas indígenas telefónicamente córdoba le comentó de ese encuentro al secretario general ejecutivo del ine edmundo jacobo su charla fue grabada mediante espionaje telefónico y luego difundida profusamente por internet ahí córdoba burlón habló en términos despectivos de los indígenas con quienes se reunió sobre todo del chichimeca le dijo córdoba a jacobo te voy a decir cómo hablaba ese cabrón me decía yo gran jefe nación chichimeca vengo guanajuato yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones este güey yo no sé si sea cierto que hable así cabrón o vio mucho llanero solitario con eso de toro cabrón no mames sólo le faltó decir yo gran jefe toro sentado líder gran nación chichimeca no mames cabrón está de pánico el presidente del ine el presidente del ine aceptó perdón aceptó haber hecho estos comentarios discriminatorios y tuvo que disculparse públicamente otomí del estado de méxico arriaga pote quien suele llevar su bastón de mando adornado con listones y una cabeza de venado disecada señala que siguen padeciendo estas discriminaciones y ninguneos por su condición indígena lo cual impide que prosperen sus demandas ante las instancias oficiales comenta la constitución política ya nos permite elegir a nuestros representantes mediante nuestros usos y costumbres pero hace falta que el congreso de la unión y los congresos estatales expidan las leyes en esa materia hemos ido y venido con legisladores para hacerles esta petición pero no nos hacen caso se refiere a la reforma del artículo 2 constitucional fracción tercera del 22 de mayo de 2015 ahí se les permite a los indígenas votar y ser votados de acuerdo con sus prácticas comunitarias y en condiciones de igualdad el asesor jurídico del jin misael toledo menciona el cambio de estrategia que tomaron íbamos o mandábamos escritos a la comisión de asuntos indígenas de la cámara de diputados para que se expidiera una ley general de usos y costumbres ajustada al artículo 2 constitucional pero los legisladores nunca nos hicieron caso por la vía política se nos cerraron las puertas ahora vamos a actuar por la vía judicial demandaremos al congreso de la unión y a los congresos estatales para que respectivamente expidan una ley federal y leyes estatales sobre usos y costumbres ahí deben quedar asentados los lineamientos de cómo los indígenas van a competir por los cargos de elección popular pero en qué falta están incurriendo los congresos están incurriendo en una clara omisión legislativa pues no hacen caso del mandato constitucional y aline aunque su función no es expedir leyes lo demandaremos judicialmente por omisión administrativa ya que no garantiza un cabal proceso democrático sólo permite los accesos a cargos de elección por la vía de los partidos políticos o las candidaturas independientes indica el abogado que por lo pronto el 13 de octubre de 2016 la jinde mandó al congreso del estado de méxico por violación a los derechos humanos de los indígenas y omisión legislativa ante el juez de distrito en materia de amparo y juicios federales de esa entidad agrega toledo el juez ya nos dio la razón pidió que se modifique con la constitución local y se expidan leyes secundarias a fin de garantizar los derechos de los indígenas pero el congreso mexiquense impugnó el fallo del juez y ahorita el litigio lo lleva el tribunal colegiado en materia administrativa ya veremos qué actitud tomarán el congreso federal y los congresos estatales ante las denuncias que interpondrán nuestros gobernadores indígenas en cada identidad el poder legislativo sigue renuente aceptar los usos y costumbres de las comunidades indígenas y ahora sería un gran apoyo que marichuy enarbolara esta lucha de ustedes sí por supuesto varios partidos políticos como morena el prd el pri y el pan se han acercado a nosotros para proponernos alianzas pero nos negamos porque nuestra lucha la llevamos al margen de la partidocracia hoy sin embargo buscamos el apoyo de marichuy porque nosotros siempre hemos respaldado al zln con el que nos une un objetivo común luchar por los derechos indígenas qué rabia ver a este desgraciado qué rabia de verdad y miren en serio no miento compas si ustedes entran a leer la nota que está publicada en proceso en relación a marichuy el resumen que habla sobre la publicación de esta revista del número de esta revista de proceso de esta semana se van a encontrar comentarios exactamente iguales o del mismo calado que los que hizo este imbécil no hay diferencia es racismo puro racismo la lucha de clases en nuestro país 16 millones de indígenas